Con guirnaldas y manjares, los nepalíes honraron este martes a cientos de perros para reconocer la especial relación entre animales y humanos, con motivo de la festividad hindú de Tihar. Esta celebración festeja también la victoria del bien sobre el mal y significa la vuelta de la buena salud y la prosperidad a las vidas de la gente. Con motivo del Tihar, las Fuerzas Armadas de la Policía de Nepal realizaron una exhibición del adiestramiento de los perros policía, tras el cual agasajaron a los canes con guirnaldas de flores y muchos mimos. Los devotos dieron baños a los perros para engalanarlos luego con guirnaldas y con el tradicional tica, una mezcla de polvo rojo y arroz que se imponen señal de bendición antes de ofrecerles deliciosos manjares. Los residentes de las zonas urbanas acogen a los perros callejeros en sus casas por un día, aunque de acuerdo con datos del Centro de Tratamiento de Animales de Katmandú, los más de 22.500 canes que habitan en las calles de la capital viven en condiciones deplorables durante el resto del año. El Tihar se trata de una de las celebraciones más importantes en el país del Himalaya, la cuna del budismo, pero en el que según el Censo de 2011, más del 80% de la población practica el hinduismo.